¡Ups! Lo siento, me quedé dormido. Bien, vamos a echar un vistazo a esto. La ciencia explica cuánto sueño realmente necesitas. Justo lo que necesito. Probablemente hayas escuchado mucho sobre tu reloj biológico y cómo respetar tu ciclo de sueño puede tener importantes beneficios para la salud. La gente suele pensar que 7 a 8 horas de sueño son suficientes, pero no siempre es así. El sueño es una parte integral de nuestras vidas. Si una persona duerme 8 horas al día, pasa un tercio de su vida en este estado. Si vive 75 años, esto equivale a 25 años o 9,125 días de sueño. ¡Vaya! Está claro que este proceso es vital para el descanso y una recuperación normales. Esto puede sorprenderte, pero la cantidad de horas que necesitas para disfrutar de un sueño adecuado depende de tu edad. Pero hablaremos de esto un poco más tarde. Primero, analicemos qué sucede cuando no duermes lo suficiente. La falta de sueño. Muchos de nosotros esperamos el fin de semana para poder descansar bien por la noche, pero no debes descuidar el sueño los días de semana. Establece un momento para cuando dejes de ver el último video viral en línea. Esto beneficiará en gran medida tu condición general. En primer lugar, la falta de sueño afecta la calidad de los futuros episodios de sueño. En segundo lugar, la falta de sueño tiene un efecto perjudicial en tu salud. No dormir lo suficiente debilita tu sistema inmunológico y puede tener consecuencias graves. Un estudio basado en 16 estudios concluyó que las personas que duermen menos de 6 a 8 horas al día tienen un 12% más de riesgo de muerte prematura que aquellas que duermen más de 8 horas. Si tú constantemente te sientes somnoliento, te irritas fácilmente, te sientes agotado durante el día o a menudo bostezas, es muy probable que sufras de falta de sueño. Si crees en métodos mágicos como el café u otros estimulantes para mantenerte despierto, no te hagas ilusiones. Nada te ayudará a lidiar con este problema ya que la necesidad de reposo de tu cuerpo será más fuerte. No dormir lo suficiente también aumenta el riesgo de desarrollar los siguientes problemas y enfermedades. Agotamiento, depresión, cambios en la función hormonal, enfermedades cardiovasculares, discapacidad visual, diabetes. Tu estado emocional también puede verse afectado por la falta de sueño. Puedes estar impaciente e irritable o propenso a cambios de humor repentinos. Tus habilidades para tomar decisiones pueden verse comprometidas. En los peores casos de privación severa del sueño, las personas incluso comienzan a tener alucinaciones visuales y auditivas. La falta de sueño durante periodos prolongados de tiempo puede desencadenar manías en las personas que sufren de depresión maníaca. Además, las personas que no duermen lo suficiente pueden experimentar periodos de microsueño a lo largo del día. Durante este tiempo, se quedan dormidos durante unos segundos o minutos sin darse cuenta. El microsueño puede ser extremadamente peligroso o incluso fatal si una persona está conduciendo. Además, las personas que experimentan microsueños tienden a lesionarse cuando se caen o tropiezan con algo. Por si fuera poco, el mal sueño afecta a tu cuerpo y apariencia. Como resultado, el aumento de peso, los círculos debajo de los ojos, la palidez y una complexión deficiente se convierten en un problema real. La falta de sueño prolongada también conduce a una falta de concentración, una disminución en la eficiencia diaria y un envejecimiento prematuro. La edad afecta más que nada tu salud y tus funciones corporales. Los científicos han establecido la conexión entre la edad y el número de horas requeridas que una persona necesita para pasar una buena noche de sueño. Los recién nacidos de 0 a 3 meses necesitan alrededor de 14 a 17 horas de sueño por día. Los bebés de 4 a 11 meses de edad deben dormir de 12 a 15 horas. Si eres padre de un niño de 1 o 2 años, asegúrate de que duerma por lo menos de 11 a 14 horas todos los días. Los niños en edad preescolar de 3 a 5 años deben dormir de 10 a 13 horas por día. Los niños de 6 a 13 años todavía necesitan dormir más que los adultos, de 9 a 11 horas. Los adolescentes de 14 a 17 años deben dormir de 8 a 10 horas. Los adultos jóvenes de 18 a 25 años necesitan menos horas de sueño, solo 7 a 9 horas al día. Lo mismo se puede decir de los adultos entre 26 y 64 años. 7 a 9 horas son suficientes para que descansen. Las personas mayores de 65 años necesitan dormir al menos 7 a 8 horas al día. Por lo tanto, puedes ver que cuanto más vieja sea una persona, menor es la cantidad de recuperación de sueño que necesita. Los bebés de hasta 3 meses de edad requieren la mayor cantidad de sueño. Los niños y adolescentes menores de 18 años deben dormir más de 8 horas por noche para mantenerse saludables. Después de eso, la cantidad requerida de sueños se reduce significativamente y cambia solo después de que una persona alcanza los 65 años. Sin embargo, no olvides que cada persona tiene necesidades individuales, lo que puede cambiar estos números. Las personas que están enfermas, estresadas o, por el contrario, extremadamente activas, necesitan dormir más para recargarse. Incluso pueden sentir la necesidad de tener siestas cortas durante el día. Mejora del sueño. Es importante prestar mucha atención a la calidad y la duración de tu sueño. El mal sueño puede conducir a un deterioro de tu salud. Usa los siguientes consejos para ayudarte a dormir lo suficiente y sentirte renovado todos los días. Mantén tus días y noches separados. Es importante recordar que las personas deben permanecer despiertas durante el día y dormir por la noche. Si rompes este esquema, entonces es probable que tengas problemas para dormir. Duerme y despiértate a la misma hora todos los días. Un horario fijo regulará tu reloj biológico. Eso también se llaman ritmos circadianos. La forma más efectiva de hacerlo es despertarse a la misma hora todos los días, incluso si te acostaste tarde la noche anterior. No tomes bebidas tónicas antes de acostarte y evita los cigarrillos y el alcohol. Si tienes que fumar un cigarrillo o tomar una taza de café por la noche, asegúrate de hacerlo a más tardar cuatro horas antes de acostarte. No comas en exceso por la noche. Trata de no comer nada en las dos horas antes de acostarte. Evita comidas picantes y comidas pesadas. Pueden causar indigestión o malestar. Crea un ambiente acogedor y confortable en tu dormitorio. La temperatura en la habitación no debe ser mayor a 23 grados centígrados. Asegúrate de que no entre luz en la habitación desde el exterior o desde cualquier fuente de luz dentro de la casa. Mantén tu habitación lo más silenciosa posible, ya que el ruido impide descansar con calidad. Elige una cama cómoda y ropa de cama de calidad. Verifica que tu colchón y tu almohada sean lo suficientemente cómodos. Una breve caminata al aire libre antes de acostarte te ayudará a conciliar el sueño más rápidamente. Trata de no usar aparatos antes de acostarte y apaga los electrodomésticos por la noche. Las redes sociales estimularán tu cerebro y eso es exactamente lo que no necesitas antes de quedarte dormido. Presta atención a la actividad física y a las técnicas de relajación. Tu cuerpo necesita cambiar al modo de suspensión, por lo que debes comenzar a relajarte una o dos horas antes de acostarte. De esta forma, tu cuerpo y tu cerebro se darán cuenta de que es hora de descansar. Incluso puedes inventar un ritual antes de acostarte que te ayudará a relajarte y a deshacerte del estrés acumulado durante el día. Podría ser tomar un baño tibio, leer un libro o meditar. Evita las siestas si tienes problemas para dormir. Aunque son una forma popular y efectiva de cargar la batería durante el día, pueden evitar que duermas por la noche. Si sientes que no puedes sobrevivir sin una siesta y tus ojos se están cerrando, lo mejor es tomar una pequeña siesta antes de las 5 pm, pero no más de media hora. Incluso si no estás cansado, igual debes irte a la cama a la misma hora todos los días. Si tienes suerte, te quedarás dormido después de un rato. Si esto no ocurre después de 20 minutos, puedes hacer algo relajante hasta que finalmente sientas la necesidad de dormir. Dormir lo suficiente no es tan complicado. Puedes mejorar tu sueño haciendo estas acciones tan simples. A cambio, estarás alegre y saludable. ¿Bien? ¿Cuántas horas de sueño normalmente necesitas? ¿Cómo te relajas antes de ir a la cama? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Recuerda darle un me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para estar con nosotros en el lado genial de la vida. ¡Gracias!